En el Ayuntamiento de Ciudad Real se presentó Ciudad Real en Marcha contra el Cáncer, donde el alcalde Paco Cañizares explicó la celebración del próximo domingo. Lo primero que destacó fue el orgullo que sentía de poder estar presente en un proyecto así y, por supuesto, la gran labor que hacen como organización la Asociación Española contra el Cáncer. Con la Asociación Española contra el Cáncer nos une una relación fantástica por la entrega, la dedicación y la fantástica labor que hacen como organización. Es la verdad que es una organización absolutamente ejemplar. Es verdad que lo es en toda España, pero yo presumo de los de aquí. Yo presumo de nuestro presidente provincial, de Marciano, y yo presumo de Ángel, de nuestro presidente local. Porque la verdad es que le han dado una impronta personal y única a la labor de este colectivo, de una implicación con nuestra ciudad extraordinaria, por supuesto con todas las personas que tienen la desgracia de padecer esta enfermedad, el cáncer, con sus familias, pero con una implicación social brutal. También estuvieron presentes el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en la provincia, Marciano Sánchez, y el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Ciudad Real, Ángel Pérez. Ángel Pérez, por su parte, afirmó que luchar contra el cáncer es realmente importante y poco a poco se van superando muchos problemas que antes no se podía. Estamos consiguiendo una supervivencia estimada del 65% de los pacientes y nuestro objetivo es conseguir o llegar al 70% de supervivencia para el año 2030. Y eso lo hacemos, sobre todo, sufragando proyectos de investigación, aparte de los diagnósticos precoces y de la prevención también. Y bueno, pues en vías a obtener recursos, pues organizamos este tipo de actos como la Marcha Solidaria y lo que queremos es que nos acompañéis, que paséis un rato divertido, que sepáis que además estáis colaborando con una donación de 5 euros en la investigación contra el cáncer. Por su parte, Marciano destaca la importancia de actos así para ayudar a las personas que padecen cáncer. Y por supuesto, recordó que esta enfermedad la padecen uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres. Por lo que es vital dar apoyo. Es algo más que una marcha. Es decir que es marchar contra una causa y marchar contra las consecuencias. Ángel ha dicho que queremos para el 2030, si es posible, tener más de un 70% de prevalencia en vida, pero además no solo queremos esto. Queremos seguir investigando en equidad y que todos los cánceres puedan ser investigados de la misma manera. Finalmente animaron a todos los ciudadanos a participar este domingo y destacaron que esta carrera era para todos aquellos que no consiguieron superar la enfermedad. Y en particular, en honor a José Alberto Martín Toledano, exalcalde de Malagón.